Bienvenidos a nuestro video sobre los 5 autos más raros del mundo. Repárate para ser testigo de los diseños más extravagantes y las creaciones más excéntricas en el universo de los automóviles. Empecemos. Top 5. Zundap Yanes. El Zundap Yanes es un vehículo pequeño y peculiar, conocido por su diseño casi simétrico ya que la parte frontal y trasera del automóvil son muy parecidas. Además, el Yanes se caracteriza por su carrocería única, con una puerta delantera y una trasera en cada lado del automóvil que se abrían en direcciones opuestas. A pesar de su tamaño compacto, puede alojar a cuatro personas cómodamente, con asientos delanteros y traseros opuestos entre sí. Es decir, las personas que van en los asientos trasero tienen la vista hacia atrás, opuestamente a la del conductor y su acompañante. Este vehículo también tiene un techo corredizo de lona, que permite disfrutar de una experiencia de conducción al aire libre en días soleados. Top 4. El Peugeot 402 Dalmat es un automóvil de estilo deportivo producido entre los años 1936 y 1940 en colaboración con el carrocero francés Carrosserie Dalmat. Este auto tenía características físicas inusuales para un auto en esa época, como un parabrisas dividido en dos secciones, con una pequeña división en el centro, una magnífica rejilla delantera y unas aletas en la parte trasera. Se estima que se fabricaron alrededor de 200 unidades de este modelo, lo que le confiere un estatus especial entre los coleccionistas y entusiastas de los automóviles clásicos. Era un automóvil de lujo y personalizado, y se estima que su precio oscilaba entre los 3.000 y 6.000 dólares estadounidenses en aquel entonces. Presentaba elegantes detalles cromados en su carrocería y un interior lujoso y cómodo, con asientos de cuero y detalles de alta calidad. Top 3. Volkswagen Wimbahen. El Volkswagen Wimbahen fue un vehículo anfibio producido por Volkswagen durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó principalmente en el frente oriental, donde las condiciones del terreno y los ríos dificultaban los desplazamientos de los vehículos convencionales. Este coche tenía una rueda de repuesto ubicada en la parte delantera del vehículo, montada en el frente cerca del parachoques delantero. Además, contaba con una pala plegable que permitía al conductor excavar para salir de terrenos pantanosos o arenosos. El Wimbahen era capaz de navegar en el agua gracias a una hélice trasera y una cola de barco. Además, de sus neumáticos huecos que les permitía flotar en el agua, en ríos y lagos, podía alcanzar velocidades de hasta 10 kilómetros por hora. No podía andar en mares agitados u olas altas, ya que podía inundarse o volcarse fácilmente. Algunos modelos de este auto fueron equipados con lanzallamas para ser utilizados en combate. Top 2. Citroën AMI 6. El Citroën AMI 6 es un automóvil compacto producido por la compañía francesa Citroën entre los años 1961 y 1969. Se trata de un vehículo de diseño peculiar que se destacaba por su forma aerodinámica y su parte trasera del vehículo con forma de punta o cola, que mejoraba su aerodinámica. Además, atrás se distingue por la luneta dividida en dos partes, separadas por una barra de metal en el centro. Las puertas traseras del AMI 6 se abren en sentido contrario a las convencionales, es decir, se abren hacia atrás. Esto facilitaba el acceso al interior del vehículo en espacios reducidos. También, el AMI 6 contaba con ventanas traseras corredizas. Otra característica inusual del AMI 6 eran las manijas de las puertas, que se abrían de forma invertida, es decir, hacia arriba en lugar de hacia afuera. Top 1. Ford Edsel. El Ford Edsel, conocido por su fracaso, fue un automóvil fabricado por la compañía estadounidense Ford Motor Company entre los años 1958 y 1960. Fue nombrado de esta manera en honor al hijo único de Henry Ford, Edsel Ford, que fue el presidente de la compañía durante muchos años y fue clave para su desarrollo. Este auto fue pionero en la introducción de un diseño de parrilla frontal único en forma de pico de pato, que se convirtió en una de sus características más reconocibles, y en parte trasera con una forma de cola pronunciada, que le daba un aspecto distintivo y poco común. A pesar de las expectativas iniciales, el Ford Edsel no tuvo el éxito comercial esperado, tuvo muchas críticas principalmente por el diseño frontal y problemas de calidad. Además, fue lanzado en 1958, justo en medio de una recesión económica en Estados Unidos, lo que ayudó a que no logre alcanzar las ventas esperadas y que Ford tome la decisión de descontinuar la marca en 1960. Y así llegamos al final de nuestro fascinante viaje por los autos más raros del mundo. Comentanos cuál ha sido el que más te ha sorprendido, y no olvides de suscribirte y darle me gusta para no perderte contenido zarpado.